de la noche, Arupación Internacional San Salvador, suerte muchachos, va a salir libre el primer ejemplar de la noche, Arupación San Salvador, cuadrilla del maestro Fausto Jiménez, suerte, Matías, suerte, Matías, Pablito, Carlito Galeano, San Salvador, primer ejemplar de la noche, patronal de la Ciudad Alto. Atención a lo que salió con todos señores, y lo busca Matías Ramírez con esa capa bien abierta, cuidado, este es Pablito Coyante, de izquierda a derecha, ya recibiendo el primer ejemplar, ahí está Pablito El Morocho Coyante, bravulo total que salió con todos, de izquierda a derecha, patronal de la Ciudad Alto señores, este ejemplar que va a prometer mucho, y todo depende de la bravulo para el espectáculo que ha llevado ahí en vivo, primer ejemplar de la noche, Arupación Internacional San Salvador, Pablito Coyante, con esa capa bien abierta, de izquierda a derecha. Que salió con todos el primer ejemplar, carnicería total de Santa Elena, cediendo a los hermosos ejemplares. Saludando al querido amigo Antonio Gómez Galán, que está compartiendo, a los amigos de Santa Elena, se acerca Matías Ramírez, con esa capa bien abierta, de izquierda a derecha. El primer ejemplar de la noche, que salió con todos, pura, pura total. Atención señores, se acerca Matías Ramírez, Matías Duarte, se viene el primer número de la noche. Y a probar suelta ya el primer salto de la noche. Y lo está preparando Matías Chiquilín Ramírez, a Matías Duarte, el primer ejemplar. Que va a tomar carrera, señores, posición de carrera. Y se viene, se viene, y los aplausos, altos. El primer salto de la noche. Se acerca Carlito Galeano. Carlito Galeano. Preparando ya la doble campeada. Atención, se corrían los muchachos. La doble campeada. Esto se va a poner emocionante, empieza la locura. CP Producciones Carayao Lai en vivo. Patronar en la ciudad alto. Arupación Internacional San Salvador. Haciendo ya la invitación también para los patrones de Saltarera, Paso Tranquera. Con la coadilla Fauto Jiménez. El 1 de septiembre vamos a estar. Atención. Preparando con todo. El primer ejemplar de la noche. Este ejemplar que se atora ahí. Nos lo va a buscar Matías Duarte, sacando de vuelta en el medio. Para los números. Atención, se corrían los muchachos. El primer ejemplar de la noche. Empieza la doble campeada. Cuidado. Agarrada de cola en instante, Pablito Collante. Hermoso ejemplar. El primer ejemplar de la noche. Ahí está, agarrada de cola. De Pablo Collante. Primer ejemplar de la noche. Arupación Internacional San Salvador, Franci Disco. Empieza, señores. Agarrada de cola, Pablito Collante. Este ejemplar que se atora ahí. Pero lo busca en instante, Pablito Collante, con esa trancada media vuelta. Lo prepara a su estilo, a su manera. Atención. Buscando posicionar este ejemplar. El primer ejemplar, atención. Mano limpia lo busca. A mano limpia lo busca Matías Duarte. Y lástima que el ejemplar se atora. Ahí está saliendo de vuelta en el medio. Atención con Pablo. Atención con Pablo. Lo busca Pablito Collante. Lo busca Pablo. Lo busca Pablo. Y lo busca con esa trancada. Y allá por este mío, ese público. Que se escuchen los aplausos. La trancada de media vuelta de Pablito Collante. Espectacular, Pablito Collante. La trancada de media vuelta. Atención. Lo busca Matías Ramírez. Rápidamente. Posicionando para otro número peculiar. Y lástima el ejemplar se atora. El primer ejemplar en la noche. Atención. Lo prepara el trampolín de media vuelta. Preparando el trampolín de media vuelta. Preparando el trampolín de media vuelta. Y los aplausos. Impresionante, señores. El trampolín. Atención con Matías. Atención. Se corina los muchachos. Atención. Con Matías Ramírez. Atención. Lo busca posicionando. Para otro número. Primer ejemplar en la noche. Los patrones de la ciudad de Altos. Y este ejemplar que salió con todo. Atención con Pablo. Atención con Pablito Collante. Atención. Ejemplar en la noche. Se corina los muchachos. Cuidado. Aposicionando. Atención. La doble campeada. La doble campeada. La doble campeada de Matías Duarte. Pueden ir. La pegada de pierna. Atención. Y esa pegada de pierna. Ya llevo. Que se escuchen los aplausos. Cuidado Pablo. Se corina los muchachos. Lo busca. Matías Duarte. Cuidado. Cuidado. El ejemplar. Primer de la noche. Atención. Y esa pegada de pierna. Impresionante. Atención. Preparando los números los muchachos. Atención. Agarrada de cola de Matías Ramírez. Se preproducciona. Se preproducciona. Atención. El número de la Jaiba. El número de la Jaiba. Y allá por donde termina ese público. Este es Matías Ramírez. El chiquilín. Atención. Buscando la salida. Aplauso. 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 Atención. Vamos a cortar la música San Salvador. Atención. Vamos a cortar la música San Salvador. Se viene el número más peligroso del ruido taurino. Es la parada de mano. Y lo va a intentar. Lo va a buscar. El joven acróbata. Matías Duarte. Con ese redoble de caja. Atención. Preparando cámaras. CP Producciones. Carayagolay. Este es Matías Duarte. Este es Matías Duarte. Cuidado. Rápidamente entró el ejemplar. Y lo busca de vuelta. Y esta pegada. Esta pegada. Impresionante señores. Atención. La locura. La locura. Dejepo fuerte. Mira. Alto. Música metro. Y el aplauso para Matías Duarte, señores. Atención. Se coordina la muchacha. Y esa pirámide humana. Y arriba. Matías Ramírez. Y los aplausos. Para Corazoncito. Ahí está, señores. Y esto es Patrona de Altos. Primer ejemplar de la noche. Y esa parada de hombros de Carlito Galeano. Y el saludo. El saludo de Carlito Galeano. Primer ejemplar de la noche. Aquí en la fiesta mayor de Altos. Hoy arrancamos. Mañana continúa la gran jineteada. Y... Atención. Se corren los muchachos. Atención. Cocoyante. Hoy viene a usted el primer ejemplar. Que se escuchen los aplausos. Para el primer ejemplar de la noche. Y para los toreros. Aquí en la fiesta mayor de la ciudad de Altos. Entonces va adentro. Vámonos. Va, de acuerdo con el cosacito. Es Matanta. Había una gente y hoy en baixo. Espectacular. Ves alto. Ya por media vuelta. Y me tengo muy... Llegó todo ataque. Pero se merece un fuerte y caluroso aplauso para estos protagonistas. Es impresionante. Se ha quedado un poquito el ejemplar. Pero a pesar de todo... el esfuerzo y toda la técnica para que pueda desempeñar y pueda ofrecer a este público maravilloso, por supuesto, merecedor de ustedes de este espectáculo con este primer ejemplar. Ejemplar que ha trabajado, ejemplar ya es prisionero de lazo, Bamboira, Azúaterra. Espectacular ya. Primer ejemplar de la Candiceía Tatané, de los hermanos Jiménez, impresionante. Tenemos ejemplares de primer nivel. O sea, ¿cuál es el primer? Solamente para práctica. Calentamiento. Felicidades, güey. ¿Qué gente tan linda hay acá? Altos. La terraza del país. Sí, señor. Alto. Porque ese es carapé, guaguá. No van a querer una chica linda para su llavera como yo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¡Que levante la mano todas las chicas solteras! ¿Eh? ¡Que levante la mano! Acá hay. ¿Quién me? 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 Mira, porque tenemos en el escenario los números de una agrupación San Salvador. Pero ya te voy a ir a una capela ahí. Uno de sus repertorios y característicos. Y ustedes me van a acompañar. Yo se vas a cantar y ustedes se vas a puraje con yo. ¿Estamos? No, vamos a ser un poquito más fuertes. Están tomando algo. Whisky, cerveza, vino o Fortín. Fortín, Toledo se batalló. Entonces hace más fuerte. Morenita, yo te estoy. ¿Quieren escuchar esa música? Sí, pero vamos a hacer la segunda, pero música paraguaya. Como dice más o menos así, ustedes me van a acompañar. Ella po, ella po se va. A nivel ni guaujape. Ni un mí. Va, ahí acordamos. Dice nomás el hombre cuando le canta, cuando está enojado a la dama que estuvo a su lado mucho tiempo. Ella po, ella po, sea, te lo juro es, José Aves. Pero después le dice... ¡Muy bien! Muy bien. Despierta al día, un sol radiante, que nos hace... Acá está mi amigo, licenciado José. Gracias. Este es un gran amigo, amante de la fiesta brava. Hijo de un gran prionero de la toreada. Gracias por el recibimiento y por la cena. Estuvimos en San Bernardino Country. Las putas malas, los máximos era Luis llegar en San Bernardino y en el Yepo Ibe. ¿Con Ayuto Ibebe? Sí, ese mando. Pero le preguntaba, hay chicas hermosas y solteras. Que levante la mano una chica soltera, ¿eh? ¿Dónde están? Miran, Pogo. Miran, Pogo. ¿Usted no es Doña Bárbara? Permitidme estrecharte la mano, vení. Lambaré, ciudad del amor. Lambareza. Mi burrito San Bandero. Lambaré, ¿verdad? Desde Lambaré, departamento central. Otra gente que vino de, por ejemplo, de... Villarrica, C ciudad. Villarrica. Qué hermosa dama. Miran, Pogo. Qué linda que es la villarriqueña, ¿eh? Desde lejos le pareces a un lucero. Me acerco dos, tres pasos, le parece un sapo en su agujero. Ah. Así, pues, cuñata. ¿No sirve decir así? Sí. Ah, ya. Vamos a ser Emiliano de Fernández. Ya copiado. Paraguari. Paraguari. Pueblo yabraja. Eh, y malo. Ay, no hay cosa ya, soy india, es Paraguari. Muy bien. Gente. Gente desde... Nigeria. Desde Nigeria. Desde Nigeria. Colombia. Colombia con amor. Colombia. ¿Cómo canta la vocalidad de los colombianos, eh? ¿Cómo canta una música colombiana, decime, po, eh? Una... Una vallenato, decime, hombre. Vallenato, decime, hombre, cantame una canción. Hay muchacha encantadora que tiene... Ahí está, eh. Aquí, Antonio, eh. Pues, Antonio, vos le cantaste a la chica, ¿verdad? Pues, la amor, ven, vaya. Pues, hay muchacha encantadora que te quemaste. Ahora, ya, ¿por qué viniste de Colombia? ¿Te gusta Paraguay? Desde Paraguay con amor. Y viví acá en Altos. ¿Dónde vivís? Ah, a Tira. ¿Peyu? Ah, desde... Ah, Tira. Ah, de la ciudad más limpia, eh. Muy bien, desde Colombia. Cerrita Olimpista. De Bahía, tú. Muy bien, espectacular. Otro hermano extranjero. Desde Villaaya están extoreros, eh. Mirán, amigo. En la Plaza Lucerito. Mirán, amigo. Fuertes los aplausos. Chaco, alto, ve. Otra gente de otra ciudad que vino. ¿De acá? ¿De qué zona son? San Pedro de Lecuamanduyú. Fuertes los aplausos, San Pedro. ¿Son nalteños residentes ahí? ¿O vinieron de turistos? A tu hermana vive acá en Alto. Ah, San Pedro. San Pedro, muy bien, bienvenido, eh. Espectacular. Sensacional. ¿Ya está el toro? No, mamá, me gusta. ¿Quién me llamó por acá? ¿De dónde, amigo? ¿Desde Pilar? ¿Y está Corá? ¿O de Maracaná con amor? Muy gracias. Pero necesito una chica esta noche acá dentro del corral. Una chica que tenga 18 años para arriba se va a ganar un millón de guaraníes. 18 años para abajo prohibido por kilómetros y fiscalía. 18 años para arriba se va a ganar el premio un millón, pero tiene que ser virgen. Mica, acupepe. Un millón de guaraníes, eh. Luis, vamos a regalar ese un millón. ¿Verdad, Freddy? Sí, claro que sí, claro que sí. Juanita y Freddy. Muy bien. Se gusta, hijo. Está allá la chica, pero después de este toro, porque miren, pueden observar ahí, este toro, es con hasta muy grande, muy pucuina. Mi gran amigo, me está llamando, viene de los Estados Unidos. Sí. Ah, te irán, jugamos Carrera. Ahí va. Carrera de caballo, Santa Bárbara. Ya, ya estamos, ya. Se contrataron de manera. Corre, que corre, mi capa. Hola, señorito. ¿Eh? Villa Santi, de Estados Unidos, tiene amigo de Itacolubí. ¿Dónde está Villa Santi? Ahí está con el amigo Erson. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Mostrame dónde está. Allá está. ¡Hello! Sí, añeco, ahí la inglés. Ñe, añeco, ahí la inglés. Eh. ¿Speak en inglés? ¡Oh, yes! Oh, yes. ¿Dónde está, mi Dios? Thank you. No tenés dólar. Eh, pues, coge. Ay, paistela ya de 10 años. Está el avión, tío Teodoro González, también, mi familia, que está compartiendo un saludo también. Un saludo, eh. Después de este toro, vamos a levantar, chicas. Un millón, Guaraníes. Un millón. Sí. Ahí ya. Ya tengo ya 50 mil, me faltan 950. 950 es lo que falta. ¡Hinchamato! Atención, este prometedor ejemplar. El Guampudo. El Guampudo. Pero tiene un kilo aproximadamente de 550 kilos. Hanado a salir ese área, un beuta, pero el peso exacto. 16, arriba, oye, muy bien, está negativo. No sé, no sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé. No, 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 no. No, 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 no. De Morena, de Morena, de Morena. Y cuando yo siento patrón, la ña complaceo de años de patrón. Y que tú y yo me cuento mi cura de pantalla. Suena y te lo canta... agrupación San Salvador La mejor música Un abrazo a nuestro amigo Guido Primereño Compartieron con nosotros desde el primero de marzo Y han pedido el corazoncito para todas las morenitas Lindo éxito Lindo éxito Era para El cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón Tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo Me insistí Tuve que actuar Y apenas resistía Caminar con mi dolor Era que el amor No me dejaba continuar Y mordí mis labios Para no llorar Morenita yo te estoy Queriendo tanto Se dio El destino De tus brazos Ver Un abrazo a nuestro No me dejaba libro va a montar de repente si quieren ver al payaso montar este toro quiero escuchar el aplauso hasta ponándose aplausos y votaron hay un pico otro área la peja y huyete o y con alto de la pende prójimo verdad hay el salvaco bici con guña de en el completo con este tipo de ave muy bien pero de repente si quieren que yo monte no hay ningún problema tu pipo y vota yo vi ari yo gusta yo pide ari se llama tú pido y si quisiera que más sepa ya todo cualquiera para yo pido de algo pasaje gratis asunción terminal plataforma 1 señoras y señores vamos con fuerza fuerza que lleven 2 4 6 8 10 y el ejemplar de alto quilaje que no quiere salir bien ya estamos los muchachos los amigos acá incansables a ver ya tuve hay nada fuerza amigos ahí ven en 10 espíritu realmente eso sí señor mientras sacamos este toro para los amigos de tobatí un pedacito de música tropical me dicen de esos clásicos para toda la gente de tobatí está compartiendo nosotros para la gente alto también entonces un pedacito de música tropical y de aquellos clásicos vamos a elegir el no es como yo se titula este tema que suena de esta manera maestro para todos los amigos cachajeros de altos para las amigas que gustan de la búsqueda tropical también mientras se saca el segundo ejemplar el no es como yo el no es como yo no te va a entregar aquellas caricias el no puede sentir y quiere fingir que te da la vida el no es como yo y nunca podrá hacerte feliz porque yo te tuve en mis brazos porque te conozco muy bien y el no sabe nada de ti porque ya tú me hiciste daño y hoy vengo para pedir que seas feliz con él y eso es lo que dice el no es como yo no es como yo no te hará feliz el no te sabe amar y quiere fingir para estar junto a ti el no es como yo no es como yo no te hará feliz y tú y tú piénsalo bien si estás junto a él ya no estarás conmigo para todos los grandes se vio de altos vamos celebrando justo la fiesta patronal en este impresionante rondo que ha unido en Santa Elena para todos los que siguen caralla online desde sus hogares en todo Paraguay en todo América y el mundo él no es como yo no te va a entregar aquellas caricias él no puede sentir ni quiere fingir que te da la vida él no es como yo y nunca podrá hacerte feliz porque yo te tuve en mis brazos porque te conozco muy bien y él no sabe nada de ti porque ya tú me hiciste daño y hoy vengo para impedir que ser feliz con él él no es como yo no es como yo no te hará feliz él no te sabe amar y quiere fingir para estar junto a ti él no es como yo no es como yo no te hará feliz y tú piénsalo bien si estás junto a él él no estarás conmigo sí señor para los grandes se vio de altos grandes seguidores de la agrupación San Salvador este pedacito este hermoso éxito de la música tropical bate con Z no sé los amigos están trabajando a full para que pueda sacar podamos sacar el segundo ejemplar para que podamos proseguir por supuesto con este espectáculo taurino ahí está ahí está faltó ahí la fuerza de Luis Aguilar había sido el segundo ejemplar el segundo ejemplar para que podamos ver también toda la destreza la acrobación a través de la experiencia de estos grandes toneros que estamos teniendo dentro de este maravilloso ruedo de las máximas emociones Plaza de Toros Santa Nena está en reversa contigo corazoncito y con tu espíritu levantemos lo tenemos levantado hacia si señor espectacular saludamos al querido amigo Shisho abuelo de los Estados Unidos que está siguiendo la transmisión a través de la cara yaolai entonces saludo si es que cara yaolai está transmitiendo vivo en directo eh para todos los amigos que se quedaron bajo la sábana así es que un saludo muy especial impresionante este siguiente segundo ejemplar pay attention people este prometedor ejemplar de la carnicería tatané desde Santa Elena cordillera vamos a ver que acontece como se presta este hermoso ejemplar atención ya se listan los protagonistas los toneros Luisito en la voz descriptiva de este evento taurino si señor el segundo ejemplar el guampú entonces que va a salir libre crédito de carnicería tatané entonces y todo depende del ejemplar entonces para brindar el espectáculo se viene se viene el siguiente ejemplar el segundo de la noche aquí en la fiesta patronal de la ciudad alto ya está atención va a sacar entonces el lazo cuidado ahí atención a la vez a la vez se viene el segundo ejemplar les recomendamos a los toreros salir de este ejemplar tres cuadras antes y este ejemplar entonces vamos a dedicar al querido amigo Teodoro que está captando todas las imágenes también para dejar lindos recuerdos y toda la familia que está compartiendo con nosotros esta linda fiesta en la ciudad de alto atención le está preparando ahí el maestro foto un poquitito que vamos a hacer descansar entonces ya está guapo Hipódromo Santa Barra ¿no puede ser nadie? ya está me indica atención Atención Agrupación Internacional San Salvador el segundo ejemplar de la noche música maestro sale atención el guampudo hermoso ejemplar señores y lo busca Pablito Collante con esa capa bien abierta a la izquierda derecha dedicando al querido amigo Teodoro González Atención este Pablito Collante el segundo de la noche patronal en la ciudad de altos hermoso ejemplar que salió con todo este el morocho Pablito Collante Carlito Peleano Guadilla Estelar del maestro Fausto Jiménez hermoso hermoso novillo hermoso novillo el guampudo impareste esa daña más atención con Pablo Collante matriz atención con Matías cuidado hermoso ejemplar señores este Matías Duarte segundo ejemplar segundo ejemplar de la noche los patronales de la ciudad de altos atención con Matías Duarte se acerca se acerca Carlito Galeano se acerca Carlito Galeano se acerca Carlito Galeano se acerca Carlito Galeano el segundo ejemplar de la noche y en la fiesta patronal de altos agrupación internacional san salvador francis discos carayala y cp producciones guiados ahí está Pablo se coordinan los muchachos señores el guampudo el viejo guampudo el saco hermoso novillango ahí está con Pablito con atención hermoso ejemplar señores aproximando de 600 kilos el ejemplar rápidamente agarré la cola de Pablo Collante señores muy fuerte el ejemplar atención con Pablito Galeano mira ese público cuidado Pablo empieza la locura del morocho empieza señores agarré de cola de Pablo Collante con Carlito Galeano esto se va a poner emocionante señores hermoso ejemplar 600 kilos aproximadamente del ejemplar saludo especial a la señora Pancha Don Quinti Jiménez que está compartiendo con nosotros en la ciudad de Santa Elena atención se coordinan los muchachos señores este Matías Duarte que lo va a buscar su ata acuña jeje arrupación internacional San Salvador cuidado muy fuerte muy fuerte la cabeza jojo el guanfugo viejo atención con Pablo atención con Pablito Collante cuidado Pablo Se coordinan los muchachos señores Atención con Pablo Collante Empieza la agarrada de los muchachos Caralla online Patrona de la ciudad de Altos Impresionante señores Atención con Matías Y el saludo, el saludo de Matías Chiquilín Ramírez Pablito Collante, Carlito Galeano, Matías Duartes Matías Ramírez Primera y única gran corrida a todos Aquí los patronales de la ciudad de Altos Empieza señores La fuerza corporal del hombre Atención Esto se va abajo Y esto se va abajo Ya ya como termina ese público El trabajo de los muchachos Muy fuerte el ejemplar Pero se tiene que ir abajo El arduo trabajo de los muchachos El guapú Ya ya como termina ese público Que se escuchen los aplausos Muy fuerte el ejemplar Pero los muchachos logró entonces A echar este ejemplar Y la vuelta correspondiente Y prosigue la música Música de la agrupación San Salvador Atención con Pablo Música maestro Atención con Pablito Atención con Pablo Collante Y esa agarrada Esa agarrada Esa agarrada Y Pablo lo quiere buscar Y la trancada Y la trancada Espectacular y muy fuerte el güey de Quililo Atención Cuidado muchachos Atención con Matías Ramírez Agarra la cola de Matías Ramírez También lo busca en su número Lo busca en su número también Matías Ramírez Con Pablito Collante Cuidado Muy fuerte el ejemplar El segundo de la noche Atención se corrida los muchachos Atención Lo busca, lo busca, lo busca Los muchachos, la doble campeada El huampudo Atención la doble campeada señores Y esto es Pachona de alto Esto se va a poner emocionante señores Y el amigo me responde Atención lo busca El salto con la pirámide Cuidado muchachos El número más peligroso del robo taurino Ahí está Se aposiciona los muchachos Se aposiciona los muchachos El salto con pirámide señores Dos metros veinte de altura más La pirámide de Matías Ramírez Preparando cámaras altos Atención señores Matías Duarte Matías Duarte Matías Ramírez Atención Cuidado Cuidado muchachos Atención, atención Y los aplausos Yaya Popeta Miren ese público Yaya Popeta Miren alto caramba Este es Matías Duarte Caramba Impresionante El cien por ciento Y el huampudo Espectacular señores La salida Matías Duarte Y los aplausos Caramba Atención Se corrieran los muchachos Se corrieran los muchachos Se acerca de vuelta Pablito Collante Segundo ejemplar Escarricería Tatané Señores Santalena El huampudo Eso Arupación Internacional San Salador Se corrieran los muchachos El segundo ejemplar De la noche Atención Empieza la doble campeada Pablito De Matías Duarte Patrona de la ciudad Altos Segundo ejemplar De la noche Ha trabajado suficiente Indícalo muchachos Atención Atención Esto se va adentro Arupación San Salador Sonido Franci ¿Qué es lo que se va a hacer? Y es ando Mira yo para que se escuchen los aplausos Para el segundo ejemplar Y a los muchachos A este hermoso ejemplar De carnicería Tatané De la ciudad de Santa Elena Espectacular El trabajo de los muchachos De los estoreros Espectacular Espectacular Te subete ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque viene el cuerno Generales Generales Estos no nos jodan Y tú me pongas Pueden irse compañero Grandes amigos de la tradición Para los grandes amigos Jinetes salteños Sí señor ¡Chiuher! En vivo, en vivo, en vivo La agrupación internacional San Salvador Saludando a los jinetes de altos Y en vivo Con las cámaras Edison Caraya Online Ya confirmada su presencia Para la jineteada internacional El próximo 10 de noviembre En Buenos Aires, Argentina Las cámaras de Caraya Online En vivo, agrupación San Salvador Con nuestro querido amigo Ramón de Guizamón Y la amazona Liz de Guizamón ¡Uah! ¡Matecoa, corazóncito! No sé qué tal Estamos de tiempo Para trabaliar Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Necesito Hay que tener voz Tres nenas Tres nenas Tres nenas Necesito Y yo sé que me va a dar para el premio Nuestro gran amigo Loisito de los Estados Unidos ¿Me podemos dar para el premio A base? Si no hay mucho en pedir Fuerte el aplauso Comitivo de Estados Unidos Presente Para el premio de los niños De año De año Y te la che de esperanza Y cuñado Maña Y vive Ajá Mientras entran las nenas También Porque va a haber para todo el premio Porque estamos en el mes De los niños Vamos a recordar Una fecha histórica Y conmemorando a los niños Martí De la costaña Aquí al lado mismo Mirándoles amigos Gracias Un placer ¿Qué tal? Thank you very much Santa Barbara Ay, cotayna Atención Residente de los amigos De los Estados Unidos Me dan Y tengo en mano La suma de 150 mil guaníes Para el premio Fuerte los aplausos Muy bien Acá Muy bien Muy bien Bebé Amo y te A ver Amo, güeyita A contacta A contacta A tres, bebé Uno Dos Tres O ya agarran Vea O y Bogota Yo vine a veces Vení vos Para que el público No escuche Sea yerure Mitayna yerure El competiente O cabe Y ahí Ustedes Afuera de los mayas Acá los cuatro Fantásticos se quedan Vengan acá Dios no Hay nenas Necesito nenas Tres nenas ¿No hay? Oja pumita cuñe Vengan 150 Maracuina Lo hicito La premio Una de los Estados Unidos ¿Quién me puede dar más? Ahí metes Se mopé Mitay La huellila Todo lo permiten Las nenas Vengan Acá tengo premio Atención Mi gran amigo No O alema O sea No aleña Acostumbrada Mi amor Despacio Podemos Podemos entrar Por ahí Por el ascensor Acá Entra por acá Por el túnel Entra No más allá Mi amor Subiste arriba Y por una caña Poñotillo Te digo no mamá Mi Los chicos Son obedientes Jala Y bahía Mandé O ya Despacito No va mi corazón El batán De pe Y supe Plata Y Mombota Y familia Corave No mi amor En el siguiente Vamos a asegurar Por allá Señora Llévales Señora Por allá Por el ascensor Aquel caballero rojo Que está de rojo No es El fantasma De la ópera No es Por el ascensor Allá mi amor Allá mami Allá está No hay toro ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Acá se van a colocar Rápidamente Porque Acá Yo voy colocando Y ustedes se van a quedar En el mismo lugar Donde yo le estoy poniendo Muy bien Muy bien A ver Escuela Muy bien Ahí mismo se van a quedar Tome distancia Tome distancia Sí Ya vine ya Ah bueno Adelante Ahí atrás Muy bien Eso Era Firme Ustedes también se van a colocar La misma manera Vos mami atrás Detrás de ella Vos también detrás de ella Acá ya tengo las tres marías Almacén Defensa Y carnicería Muy bien Ya ¿Quién me Tengo Me falta 40 Para 200 mil ¿Quién me puede dar Hasta el próximo año ¿Quién me puede dar Un 10 mil ¿Eh? Para ir completando ¿Quién me llama? ¿El señor? ¿El caballero? ¿Su nombre tío? ¿Tu nombre va? Don Tito Agüero Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Otro 20 mil dólares ¿Quién me va a dar ¿Quién me va a dar ¿Cuándo vamos a estar Demasiado 20 mil ¿Quién? Acá está Mirad amigos El próximamente Tenemos la carrera Es natural Imperdible Va Épico O sea ¿Está que pete Ingenierta? A ver A ver Me falta 10 mil Acá el señor De los Estados Unidos 20 mil Gracias Muy bien Ya tengo Atención Voy a contar 100 150 170 190 200 220 Me falta 30 mil Para 250 Ajá El pororo viajero Original A la memice ¿Me ha hecho Te pe Amo Pero Ahora Igua La colorea Pe A Colombia 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 No Dica A ti Ni 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 Un Oye Ya tengo Comitiva De Desde Paraguari 20 mil Tenía Acá 240 Me falta 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil Para 250 Para 250 10 mil 10 mil ¿Qué me da aquí? ¿Qué me da aquí? 10 mil 10 mil Para completar 250 250 Necesito Voy a completar 10 10 10 por aquí 10 por aquí 10 por allá 10 por allá 10 para 250 Para 250 Para 250 10 10 10 10 10 10 Atención Aquí que viene Otro 10 Otro 10 Otro 10 Viene otro 10 Aquí para 250 Atención 250 250 Completamos 10 Completamos 250 260 Me falta 40 Para 300 40 Para 300 Atención 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 40 20 20 20 Por aquí 20 50 ¿De dónde? Desde España En Tres Flores Barranquillas Y Alegría ¿Qué parte coño? Es que yo he ido a la madre patria de España Desde Madrid Ah, yo soy catalán Muy bien Teníamos Muy bien Necesito un contador ¿Quién me? Me llamas Para decirte ¿Qué te llamas? Que ya no Gracias mi corazón Por entrar también A recuperar Atención Acá viene el cambista Mira el amigo Desde La terminal de Unión ¿Eh? A Villa Madrid Limpio Desde el Chaco Muy bien Voy a contar Voy a tener el privilegio De contar ¿Cuántos junté En altos? ¿Acá? Acá Acá A la pucha A ver la iguto Aldo Verá Mare mantillo tiempo Verá ¿Ves? Desde Guadalajara Desde Guadalajara ¿Quién? ¿Va a entrar? ¿Acá cuánto? Muy bien Voy a tener el privilegio Con el permiso De los organizadores Voy a juntar ¿Cuánto tengo? ¿Quién me llama? Desde Colombia Aunque pasen los días También los meses Aunque sigo creando Hay físico por año Digo colombiano ¿Para qué te subís arriba? Tu físico no da Porque el viento de Paraguay Es fuerte De la agua y tú Muy bien 100 150 200 220 240 260 280 300 310 330 350 360 380 390 490 400 mil Esto no es Telebingo Esto no es CNT Aquella Vendita Bueno Vengan más Vení acá Mi corazón Mi corazón Llorará Vení más Llorará 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 Muy bien El público Es el jurado Van a tener solamente Dos opciones Vení acá El que tenga Más aplauso Se lleva Los 400 mil Uraníes Más la nubecito Y aparte Un pasaje Ida y vuelta Hasta San Bernardino Muy bien El público es el jurado Solamente dos opciones Y le quiero pedir a San Salvador Que me ayude Para este show Muy bien ¿Tu nombre? Diego ¿Tu nombre? Diego Lionel Diego Diosnel ¿De apellido? ¿Tu apellido? ¿Cuánto papá Va a tener? Dos Doce Doce ¿Tu papá titular Cómo se llama Tu papá? Corazoncito Corazoncito ¿Cuánto papá? ¿Qué sabe hacer? Dos opciones No más tienen ¿Cantar o bailar? Bailar Bailar Agrupación San Salvador Cachaca Mere que tengo Oye papá Ellos van a hacer a su estilo El público De aplausos Estános Y clasificados De aplausos Y no En popiro Uda Bailar Bailar Y director Jóvense Cantineros No pereco Oye a presión Jatán Bailar Aplausos O sea Ni yaguan Añamos Yabonde Puedes Teillo Cabe Vení Atención Señora Tan 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 Este no es El bando Follyfield Tan Tan Ni Maita Son Es El Tiro Dilan No es Dilan La dijo tampoco Dilan Derera Yuapu Derera Yuapu Dilan Gael Dilan Gael Va de grado Segundo Segundo Matemática Cinco Muy bien Uno más uno Dos Muy bien Dos y dos Son iguales Respuesta Correcta La plaza Dos y dos Son iguales Y vale Tengo con la matemática Muy bien Vaya Música Señor Director Dos y tres Dos y tres Palmas 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 Eso Ah que Jatan Vaya Tarantan Me recuerda Nomás Dice que Abuela Abuela Dice que De acuerdo A nuestra Conduta De movimiento Nosotros Siempre hay una razón Y motivo Nuestro movimiento De baile De mejores Aprender Pese Ayer O Que Agua ¿Eh? Mojores Aprender Pese Ayer O Que Agua Pato Tive Andare Y 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 Muy bien El Aplauso Clasificado Empezamos La Red De Las Nenas Ay Que Que Posiblemente Tu Nombre Mónica 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Cantar o bailar? Ninguno 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 ¿Vas a cantar? ¿Cantar? No 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 Yo no pensé Que fuera injusta Tu partida Al alejarte De mi lado Sin ninguna Explicación Hoy por eso Yo quiero cantarte Y decirte Esta estrofa Sentida Para que sufra Un inmenso dolor Date la media vuelta Chao Primeramente Primeramente Camisa Panem Bae Nah Hay Mamba Ebea Hermanito Bae Sandere Pocota Cosa Ageno ¿Qué iba a hacer? cantar o bailar bailar atención préstame tu carterita en el boom y siempre que un micro de batalla mañana públicos en la nada y cura ojalá de tener que procurar conquistar la traje de tu baile a ello suena san salvador o para más con la música se me abrió aplauso clasificado yo pensé a ver muy bien mirar un poco y yo que estés por antepico con mi inocente tu nombre lili vos no sabés cantar que va a ser cantar o bailar 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 vamos a hacer música maestro aplauso como se llama tu tu pollito tío clasificada al de que sea cual sea cual la secreto en vende va en popo agua tu nombre hay que necesidad y seis pocos ya pte y nena de cómo te llamaba un solo nombre orlando orlando muy bien cuántos años seis grado primero muy bien excelente eh historia cinco quien descubrió eh américa santa peña santa peña y ya que a ver qué va a hacer cantar o bailar bailar ni en mongu es que es el rey música hay nala y pintuqui o más es san salvador porque mi es que es el rey no y no 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 El ganador, vení, acá yo ya preparaba Veníamos a hablar seriamente Acá, pisá acá, vení acá ¿Cómo te llamás? Me decías Orlando Decime tampoco, me decías un mundo ¿Quién te enseñó a bailar así? ¿De quién copiaste? De mi mamá Yo no, ¿y con quién baila así? Con papá Vení un poco, ¿qué hora bailan así? De noche Muy bien decir Aplauso Clasificado Vení mami, tu nombre Sofía Sofía Sofía, ¿qué vas a hacer? ¿Cantar o bailar? Bailar Bueno Baila, baila Baila, baila Música es El Salvador Millonario de amor Soy millonario de amor Soy millonario de amor Baila, baila ¿Cómo te llamás? John 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 John, ¿qué vas a hacer? ¿Cantar o bailar? Bailar ¿Qué vas a hacer? Los dos Los dos Cantar primero Abacón Un atrofando igual Bueno Música San Salvador Hacemos Cogí la contraria Música 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 ¿Tu nombre? Bianca. Bianca, ¿de dónde venís? De Altos. ¿Acá? ¿Dónde quedás alto? Acá. Acá, muy bien. ¿Con quién viniste? Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelo. ¡Ay, juega, 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 bien, compañía, tío, güey! ¿Mamá o mandandero, güey? ¿Quién manda en tu casa? ¿Papá o mamá? Eh, los dos. Muy bien. Sigan el ejemplo. ¿Qué vas a hacer, cantar o bailar? Bailar. Bailar. Dale que se me... Es moncu. ¡A que la nefón yo! ¡Música, director! ¡Eso! ¡Ahí, ah! ¡Excelente! El aplauso para Bianca. Bianca, ven porque te necesito. Agárrala la maleta y márchate. Vengan las dos, vengan acá. Vengan acá, mami. Vengan, rápido. Atención al público, es el jurado. El aplauso para esta niña. ¡Para esta niña! Vengan acá. El aplauso para este participante. Las dos sin retorno. 30.000. 30.000. 30.000. Muy bien, acá tengo los tres. El público. Me sobra 100, 200 y piquito. ¿El aplauso para este chico? ¿Para este chico? ¿Para este? La final. Señoras y señores, el aplauso para este chico. El aplauso para este niño. Una última oportunidad ¿Estamos? PTI Merez que tenga la agrupación San Salvador Porque ni para ir terminando Vamos a hacer Móxica de San Salvador ¡Excelente! ¡Muy bien! Pista en el baile y gine entero ¡Música! ¡Suenas San Salvador! ¡Ahí la hay pintu que sea! ¡Gracias! 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 Aplauso, aplauso. Yo no sé quién pierde más en esta despedida. Tómalo y márchate. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo hago? ¿Bailar como yo bailo? Sí. Muy bien. ¿Ya estamos? Tenemos tiempo todos. No le evitas a mi patrón. ¡Sea ya! ¡Sea ya! ¡Lo que yo hago, tengo que hacer! ¡Se ve, lo que que yo hago! ¡Se ve, lo que yo hago! ¡Listo! ¡Judeado, no! ¡Para cleaner! No, no! ¡Para poder OG! ¡No, no! ¡Gracias, gracias Sanzalador! ¡Espectacular Sanzalador! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡El aplauso para Corazoncito! ¡El aplauso para este participante! ¡Empate, empate, empate! Sé cómo lo candidatiza, porque si esperan te vas a ir al árbitro. Acá tengo 100, 150, te vas ahí junto a Carlitos Galeano. Allá, andate junto a ese torrero. Yo se vas ahí por ese andarivel, o ya agarran a Ebea, a Contata 3, sin trampa. O abrajate, esperá un ratito. Vení acá, vení, vení. Vení acá, ¿dónde se fue? Vení para tu premio, vení para tu premio. Oye, monedí, Carlitos. El coge torero. Bueno, ya lloró. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Por acá le voy a dar. Toma, papá. Toma. No, Carlitos. De baile tío, coge torero. Toma, papá. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos, gracias. Gracias, gracias por su colaboración. Seca tu ropero, pajucha, penó. Pero ahí está, pues está. Gracias, 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 público. Entregamos el premio. Feite. A tu cargo, Freddy. Muy bien. Un saludo muy especial para la gente y amigos de Atirá. Para Anthony Saldívar, para Cecilia Duarte y Richard Acosta. Están disfrutando con nosotros esta noche, Taurina. Así también para Menchi Agüero, desde los Estados Unidos, de parte de los jinetes de altos. Para Menchi Agüero. Saludo muy especial. Preparamos la monta. Preparamos el próximo ejemplar que va a ser preparado exclusivamente para monta también. Y CP Producciones están captando las mejores imágenes para dejar en la posteridad. Un abrazo al amigo Martínez, que hoy demuestra que es el más cervecero del grupo. Está tomando, a pesar del frío, la rubia espumosa. ¿Qué tenemos? Los amigos del Estud Tejano, está bien. ¿Estud Tejano, vamos a preparar la monta. Desde Villayas. Desde los Estados Unidos, nuestro querido amigo Rodrigo Arenas está obsequiando la presencia de Carayao Lai. Llevando toda la cobertura en esta noche sensacional. Mientras se prepara el ejemplar que va a ser preparado para la monta, señoras y señores. ¿Qué tal si imponemos un poquito de polca cuñanesa? Vamos a dedicar entonces a los amigos que gustan de este tema. ¡Ellumiye y nashemokunu! Para Rocío Acebal y toda la gente de Arroyos y Esteros. ¡Ellumiye y nashemokunu! ¡Suscríbete y no te sapsa! ¡Andale! ¡Bate Coacoase, compañeros! Repertorio magnífico Sepolka. Agrupación Internacional San Salvador. ¡Eh! Para Rocío y para toda la gente de Arroyos y Esteros Vamos saludando este éxito Que identifica la ciudad de Arroyos y Esteros Para todos los arroyenses, para todas las bellas arroyenses ¡Eh! Ya se prepara, ya se prepara el ejemplar Que va a ser montado, señoras y señores Con la animación y los relatos de Luis Aguilar Un abrazo al amigo Choco da Silva Desde Villa Ayes ¡Vamos Choco, vamos Choco! Un abrazo al doctor Lop Para el doctor Lop ¡Vamos tío Mario! Las predicciones ¡Vamos Choco, vamos Choco! ¡Vamos Choco, vamos Choco, vamos Choco! Arroyos, arroyos, arroyos y Esteros Ya se prepara, ultimando los detalles para esta monta que se viene Muy bien, quiero destacar la presencia del doctor Lop Doctor Lop, el doctor del amor Está leyendo la palma de la mano de las mujeres Algunas previsiones como le va a ir en el amor durante la fiesta patronal Consulta totalmente gratis por esta noche Con el doctor Lop, está compartiendo ahí ¡Vamos Enano! En especial para los locutores que quieran saber deparar de su futuro Sí Sí, ahí con Luis Aguilar, con Luis Aguilar los relatos Estud Tejano se prepara Luis Aguilar A tu cargo El Choco La Silva lo va a montar desde el Chaco Para que Dios, amigo Loli Arena entonces esta monta de parte de Fausto Jiménez Estud Tejano Va a probar suerte entonces con este hermoso ejemplar El tercero de la noche Aquí en los patronales de la ciudad de Altos Si es que le deseamos suerte al domador Atención Ahí está, se prepara esta monta, señoras y señores Atención Un espectáculo preparado para ustedes Un abrazo al querido Choco Estud Tejano Ya está ubicado, señores Música maestro Música maestro Música maestro San Salvador Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sensacional Vamos, señoras y señores El tercero ejemplar, señores Que salió con todo Se acerca Carlito Galeano Con esa capa bien abierta de izquierda y derecha Buscando la bravura Cuidado Atención de este Carlito Galeano, señores Se acerca Pablito Collante Bravura total, señores Hermoso ejemplar Este es Pablito Collante El Morocho De 25 de diciembre Espectacular, señores El tercer ejemplar de la noche Aquí en la fiesta patronal de la ciudad Alto Se corrigan los muchachos Se ve producción de Carlito Pini Caistando todas las imágenes Carallaola y en vivo Saludando a todos Residentes de los Estados Unidos en España Este es Matías Chiquirín Ramírez Buscando y citando Este hermoso ejemplar El tercero De la noche Aquí en los patronales altos Bravura total, señores Se corrigan los muchachos Se corrigan los muchachos Se acerca Matías Duarte El juvenil Matías Duarte La doble Indícalo, muchachos Empieza, señores La doble capeada Esto se va a poner emocionante, señores Si el ejemplar responde Vamos a ver la capacidad De los toreos Arupación San Salvador Sonia Franci Buscando, buscando, posicionando Este hermoso ejemplar Con la doble capeada Empieza, empieza, empieza Empieza la doble Se corrigan los muchachos Se acerca, se acerca Matías Duarte Matías Ramírez Atención, empieza Empieza Manolimpia Manolimpia Atención Con Carlito Buscando Buscando la posición Salta para los números Se acerca Pablo Collante De vuelta Empieza Lo busca Pablo Lo busca Pablo Atención Se corrigan los muchachos Agarrada De cola Al instante Se va buscando Pablito Collante Buscando, posicionando Para ese número Atención Hermoso Ejemplar El tercero de la noche Aquí en los patronales De altos Atención Atención Con Matías Ramírez Atención Con Matías Ramírez Posicionando Venir Este número La trancada Media vuelta Cuidado Empieza La locura Empieza Manolimpia Otra vez Otra vez Pablito Collante Hermoso Ejemplar El tercer ejemplar Atención Con Carlito Agarrada De cola De cola Aposicionando Este número Y la trancada Cuidado Carlito La trancada Media vuelta Muy fuerte El ejemplar Hermoso Ejemplar Señores Y esa pegada De pierna Este es Carlito Galeano La pegada De pierna Atención Con Pablo Atención Con Pablo Atención Con Matías Atención Va a tomar Carrera Va a tomar Carrera Se viene Matías Duarte Y los aplausos Atención A mano Limpia Buscando Agarrá de cola Matías Duarte Atención Cuidado Hermoso Hermoso Ejemplar El tercero De la noche Arupación Internacional San Salvador Atención Atención Se corrían Los muchachos Matías Duarte Aposicionando Atención A parar Para la música San Salvador Atención Redoble Caja Señores Tienes que Entrar Ejemplar Tienes que Entrar Ejemplar Atención Con Matías Duarte Tienes que Entrar Ejemplar Tienes que Entrar Ejemplar Tienes que Entrar Ejemplar Atención Y los Aplausos Impresionante Matías Duarte Con esa Parada De mano El tercer Ejemplar De noche Y las Fiestas Patronales De altos Atención Vuelve A levantar Señores Se vuelve A levantar Matías Ramírez Buscando Posicionando Este ejemplar Con esa Agarrada De cola De media Vuelta Atención Buscando Esa pegada De pierna Cuidado Muy fuerte El ejemplar Y de vuelta La agarrada De cola Y de vuelta Agarrada De cola Atención Con Carlitos Galeano Atención Muy bien Otro Número A posicionando Pueden ir El trampolín De Carlitos Galeano Pueden ir El trampolín De Carlitos Galeano Lo prepara Pablito Coyente Y a tomar Carrera Va a tomar Carrera Va a tomar Carrera Carlitos Galeano Y los aplausos El trampolín Señores Carlitos Galeano El trampolín De media vuelta El 100% Hermoso Ejemplar El tercero Atención Con Matías Ramírez Con Matías Preparando Otro Número Más Preparando Otro Número Más De vuelta La agarrada De cola Aposicionando Para otro Número Atención Con Matías Y la Jaiva Y la Jaiva Y esa Pegada De vuelta Y ella Por parte Fíjense Pobleto El 100% La pegada De pierna El tercer Ejemplar De la noche Y la fiesta Patronal De altos Ahí el saludo El saludo El saludo De la parada De hombro Y esto se va adentro Muchas gracias Arupación San Salvador El tercer Ejemplar De la noche De la noche Y la fiesta Mayor De la ciudad De altos Atención Quiere tumbar Solito Matías Duarte Muy fuerte El ejemplar El tercer Ejemplar De la noche Atención Atención Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo al querido Edson Escura Toda la barra De amigos Que están Disfrutando De esta gran Noche De corrida De toros Corazoncito Ok Nadie me habla De ti Sin embargo Ejemplar Ejemplar Que trabajó Ejemplar Adentro Se va El caimán Muy bien Hermoso Ejemplar El jinete No lo aguantó El toro Casi no lo echó Pero el corral Si lo echó Corral Si lo tumbó Muy bien Mientras que Introduce Este Ejemplar Para dar paso Al último Con el permiso De los organizadores Con el permiso Del director general De la cuadrilla Por supuesto Teniendo autorización Queridos públicos De altos En esta ocasión Quiero atreverme De De comentarle algo Se acercó Un gran amigo Que conocen Es Richard Sonidista De Una de las agrupaciones Banditera Muy importante También En la actualidad Nos necesita Este señor Como padre De familia Tiene una niña De nueve años Que necesita Y como bien sabemos Que Paraguay Su gente Y yo creo que Alto no es Una decepción Porque El corazón solidario Se esparce En los cuatro puntos Cardinales De la república Del Paraguay Y como buen Y como buen paraguayo Siempre pasamos La mano A nuestro semejante A ese vecino Hasta ese Hasta ese extraño Que muchas veces Necesita El apoyo No solamente Monetario Aunque es muy importante Pero El aspecto espiritual El de pasar la mano De diferentes maneras Y Paraguay Y su gente Se ha caracterizado Por eso Y en esta ocasión Con el permiso De todos ustedes En nombre de esta niña Que se llama Lisette Mesa De tan solo Nueve añitos Debe someterse A una cirugía De su corazoncito Y el Y el depósito Que Que debe usar Su corazoncito Cuesta Diez mil dólares Cada uno Y necesita Dos dispositivos Para poder cerrar Esos dos agujeritos Que tiene Su corazoncito Total Necesitamos O necesita Esta familia Veinte mil dólares Para los dos Agujeritos El nombre De su Enfermedad El nombre De la enfermedad Se llama SIA Conducto Interauricular Pedirle Encarecidamente Una pequeña Colaboración Para esta niña Que hoy no necesita Yo sé que Alto Va a ser También testimonio Y gran colaborador Para esta niña Cualquier dos mil Cinco mil Yo sé que Va a ser de suma Provecho Para esta niña Que necesita Completar ese gasto Para que de repente Podamos Podamos salvar la vida Y ser parte De esta situación Que hoy necesita La niña Tiene esa enfermedad Que se llama Conducto Interauricular Empezamos Esto que se denomina La capa Solidaria Muchísimas gracias Señora Aquí Y también Conjuntamente En especial De toda la familia Paraguaya Estamos recorriendo Todos los escenarios Todos los humoristas Todos los payasos Se están adhiriendo A esta causa Para poder Ayudarle a esta niña Gracias Para poder ayudar A esta niña Que hoy no necesita Y de poder Completar esa suma De dinero Que es mucho Y yo sé Que Paraguay Y su gente Dice sí En esta ocasión Y en los patronales De alto La niña No necesita Hoy Aquí está Luisito Matías Nos está ayudando También Para poder colaborar Con Lizeth Mesa De tan solo Nueve añitos Que hoy no necesita Entonces Aquí Estamos haciendo La capa Solidaria Para poder Juntar un granito De arena Y en nombre De esta fiesta Patronal En su versión 2024 Hacernos sentir También Gracias Muy bien Entonces Estamos haciendo La capa Solidaria Característico Para esta niña Que hoy Nos llama A toda esa gente Maravillosa De buen corazón Para esta forma También colaborar Con esta gente Quiero decirle también Que nosotros Hacemos un seguimiento A esta niña Porque no solamente Precisa Necesita De llegar a la meta Sino que Para que pueda aguantar Ese día a día Tiene también Los gastos De medicamentos Puede entrar En el Facebook Buscarle a su Papá Richard Ella Siempre alza Los estados En el Facebook Como es su día a día Se le suele ir remedio ¿Cómo se dice Licenciada Esa Por vía No, yo ya alza Ella Ayúdame A pintar Tu mundo Gracias Entonces Como bien decía Es la niña Que Está Con medicamentos Para que pueda llegar Y pueda aguantar Pueda tener Esa fuerza suficiente Para llegar Mientras A la meta Entonces Juntamente con Luisito Matías Hacemos el conteo Porque Alto Y su gente Ha dicho sí En esta capa solidaria Porque esta niña Hoy no necesita Es una situación Muy difícil Como papá Mamá Es algo muy Es una prueba De Dios Siempre queremos Tomar a mal Pero Son pruebas De Nuestro creador Para que de repente También Podamos Sobrellevar Y con mucha fe Encomendarle También a él Y poder salir De estas pruebas Porque todo lo que pasa No es un fracaso Es una prueba Siempre Gracias Cada cupé presente Gracias Llevar siempre En cuenta eso Y donde hay payasos En el ruedo Y si hay una gente Que lo necesita Si alguien tiene Problemas De salud De una otra forma De otra manera Para también Poder hacer Participar a la gente Y pedirle su colaboración Como paraguayo Señoras y señores En la capa Solidaria En los patronales De alto Para la niña Lisette Mesa De tan solo Nueve añitos Que tiene un problemita En su corazón Tiene dos agujeritos Conducto interauricular Impresionante También en nombre De su querido padre Agradecer a la comisión Y al señor Fausto Jiménez Por la autorización Para la colecta solidaria Todos por Lisette Mesa El amigo Su querido padre Richard Mientras se prepara El último ejemplar Señoras y señores Atención Estamos haciendo El conteo Vamos ¿Cuántos juntamos? Para Lisette Mesa Para la niña Lisette Atención Atención altos Tenemos la suma De 850.000 guaraníes Fuertes los aplausos Le llamamos su papá Richard Acá está su papá Ese es un sonidista Viste que Para que pueda tener Un buen sonido La música Las agrupaciones Siempre se precisa Un sonidista Este señor Es un gran profesional Yo sé que lo conocen Pero en esta ocasión Sí Era sonidista De cumbia Juan de Alto Me está diciendo ¿Ahí es que? Conocidísimo Muy bien 850.000 De esta forma Altos Y esta maravillosa gente Ha dicho sí En esta capa solidaria Richard Para Lisette En nombre De esta gente Fuertes los aplausos Que Dios se lo pague Muchísimas gracias A este público maravilloso Gracias Altos Muchas gracias En nombre Querido amigo Richard Y Lisette Se está preparando El último ejemplar De la noche Me indica El maestro Fautos Jiménez Aquí en la fiesta patronal De la ciudad Alto Atención El botiquete es el más fuerte Ahí está Y el señoras y señores El último ejemplar De la noche Aeropasión Internacional San Salvador Músico maestro El último ejemplar De la noche Y salió con todo Este hermoso barcino Este es Pablito Collante ¡Oh va! ¡A cara, a cara! Me daña a eso La boca Pablito Collante Este hermoso barcino Campeada individual De Pablito Collante Hermoso ejemplar De izquierda De derecha Este Pablo Collante Bravulo total señores Cuidado Ahí está señores Se acerca Carlito Galeano Hermoso ejemplar Y la trancada De media vuelta De Carlito Galeano Rápidamente señores Con este hermoso ejemplar Atención Atención Lo busca Matías Chiquirín Ramírez también Bravulo total señores En el barcino Atención rápidamente Este hermoso ejemplar Atención con Matías Ramírez Y esa trancada Y esa trancada De falda ¡Qué beaña! Atención Se coordina Los muchachos Se coordina Los muchachos señores Atención Y esa jaiva De Carlito Galeano Y los aplausos La jaiva Cuidado Cuidado Pablito Atención Con Carlito Galeano La locura La locura De los muchachos señores Hermoso ejemplar Atención En los busca De vuelta Y esa pegada De pierna De Matías Ramírez Y los aplausos Altos El último ejemplar De la noche Aquí en la fiesta Mayor de Altos Mañana en la ciudad De Tobatí Señores Presencia Atención Atención Se viene Pablito Collal Del Morocho A que A buscar Señores El número Atención Atención El número De la Cruz Fatal El número De la Cruz Fatal Cuidado Atención Lo busca Lo busca Lo busca Ya atención El número Más peligroso De la Cruz Fatal El Morocho El Morocho Con Pablito Collente Lo busca Dedicado A ver Atención Señores Atención Tiene que entrar El ejemplar Tiene que entrar El ejemplar Tiene que entrar El ejemplar Atención Tiene que entrar El ejemplar Y los aplausos De la Cruz Fatal Termina El público Atención Atención Matías Y la pegada Fiel Empieza La locura Empieza La locura La locura La locura Cuidado Cuidado Y la pegada De pierna Impresionante Calle Que se escuchen Los aplausos La locura La locura Señores Hermoso Barcino Atención Se corrida La muchacha Se corrida La muchacha Atención El salto Onza El salto Onza El salto Onza El salto Onza Atención Va a probar Suerte Atención El salto Onza Y los aplausos 100% De Matías Duarte Y la salida Y la vestida Cuidado Nos entró El ejemplar Atención Vuelve El trampolín Atención Este es el último Ejemplar De la noche Bravura Total Del Barcino Atención No Total Va a tocar Por el animal Atención Lo prepara Carlitos Beleano Y Empieza La doble Atención Los muchachos Quieren buscar Este número Cuidado 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 El salto Onza Con pirámide Atención Señores Atención Con Matías Duarte Atención Con Matías Duarte Y los aplausos Y los aplausos Cuidado Atención Que devuelve Devuelve arriba Devuelve arriba Devuelve arriba Cuidado Se coordina Se coordina Los muchachos Atención Va a tomar Carrera Va a tomar Carrera Matías Duarte Va a tomar Carrera Matías Duarte Y los aplausos Bravura Total Del Barcino Este es el último Ejemplar De la noche Aquí en la fiesta Mayor de Altos Atención Se coordina Los muchachos Buscando De vuelta Los paneles Del corral Buscando De vuelta Los paneles Del corral Atención Atención Ahí está Ahí está Señores Tiene que levantar Cabeza Tiene que levantar Cabeza Tiene que levantar Cabeza Señores Atención Con Matías Duarte Y los aplausos El salto Impresionante Este es el último Ejemplar De la noche Aquí en la fiesta Mayor de Altos Mañana en la ciudad De Tobatí La gran corrida De toros La presencia Fauto Jiménez Y cuadrilla Caía Pacú Atención Estamos cerrando Este gran evento De la fiesta Brava Parada de mano Con este número Si el ejemplar Respondes Tiene que entrar El ejemplar Tiene que entrar El ejemplar Atención Tiene que entrar El ejemplar Y los aplausos Altos Matías Duarte Al cien por ciento La parada de mano Impresionante Señores Ya ya poco Te mira Que se escuchen Los aplausos Ha trabajado Suficiente El ejemplar Y así De esta manera Estamos cerrando Este encuentro Taurino Hoy me viene De gustar El trabajo De los toreros Y antes Ya apuntaba Y lo me está Y yo poco Termina Que se escuchen Los aplausos Altos Impresionante El trabajo De los muchachos Bravura total De este hermoso Novillo Aquí En la fiesta Mayor De la ciudad Alto Así que Agradecimiento En nombre De la cuadrilla Fauto Jimena A cada uno De los amigos Que vinieron Convertir con nosotros Esta jornada Taurina Aquí en los patronales De la ciudad Alto A Guillevan Entero De este A verlo Y bien Esto se va Adentro Y después Para ir Desviviendo A los protagonistas Principal Para la gran corrida De todos Como Carlitos Galeano Querido amigo Matías Duartes Corazoncito Pablito Collante Matías Ramírez Así que Esto se va Adentro Y después Continuamos Con la agrupación San Salvador Muy bien Tenemos un pedido Muy especial Para cerrar La presencia De los toreros Después de meter Este ejemplar Queremos cerrar La presencia De esta fenomenal Cuadrilla Con el tema Estancia Josefina En memoria Por supuesto Del querido Flaviano Jiménez Sí señor Y bueno Señoras y señores En nombre De la cuadrilla Fauto Jiménez En nombre Carlitos Galeano Pablito Collante Corazoncito Matías Duartes Matías Ramírez Entonces con este éxito Aquí en vida Fuera entonces Querido Hermanos Flaviano Jiménez Entonces recordando Para siempre Vete y Estancia Josefina Alucación San Salvador Muchas gracias A la cuadrilla Estelar Del maestro Fauto Jiménez Muchas gracias Con Quintín Jiménez Y a Panchino Por la presencia El día de hoy En la memoria Del querido Flaviano Jiménez Oye mi mamá Pejendú Cuesta Se aconsevina Cuando me la botonjina Yo me te debo Me guaje mi rique Sabes a bejas acuevo Peigua A bandeo Me cuevo Jorete A cariá A vos me gusta Pejeme Mába Y te Para el cargado Capata Ángel Obado Cariá Y Marangatú Y saludando al querido Gúmero Velar Para Gúmero Velar Toda la comitiva de amigos Por este 18 de octubre Fuerza Gúmer Al amigo Gato Al amigo Gato Y toda la barra Juan de Mena Para los grandes amigos de la querida Juan de Mena Un abrazo al jinete Radicado en altos Al amigo Isidro Ferreira Con este Juan de Mena Eeeh